Esperen, ¿lo rojo no debería desaparecer? En teoría... ¡Sprick! ¿Qué dice el libro? ¡Esto nos curaría el instante! El instante... no funciona. ¿Qué? ¿El libro se equivocó? Los libros se equivocan, mucho más de lo que crees. ¡Ten cuidado! Es todo culpa mía. No, Annie, hiciste más de lo que podríamos haberte pedido. Sí, eres la mejor. Aunque estás enferma como nosotros, intentad que ayudarnos. Ella es mi heroína. Pero... pero... ¡No estoy enferma! ¿Qué? 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 La mejor decisión que tomé.